Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares Escuchaste esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla Echá la música, pato C Arriba la mano lo fana de Nietzsche Exclusivo, sin codificar Wikipedia Eh, Platón, lava tupper, vos que boqueabas a la escuela, sofista de Herodotos, Pitágoras, Solón Regatate chabón Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can Esta es la cumbia, la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban, de Mocrito y Platón Levantando las manos, en pleno Partenón Sin codificar Todos pensaban, que era una pavada Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada Yo solo sé, que no sé nada La negación del todo, es afirmar la nada Yo solo sé, que no sé nada Yo solo sé, que pinto la reflexión Esta es la cumbia, de la filosofía Que en el griego significa, amor por la sabiduría Filósofos del mundo, la bailan sin parar Aristóteles con palmas, no paraba de pensar El siloquismo, es por definición Dos proposiciones, y una conclusión Lucha de clases, dialéctica materialista Eran los pilares, de la teoría marxista Particular a general, es método inductivo De generar a particular, es método deductivo Yo solo sé, que no sé nada La negación del todo, es afirmar la nada Yo solo sé, que no sé nada Yo solo sé, que pinto la reflexión Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros Corto de letra y filosofía Exclusivo, sin codificar Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. Gracias.